Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo duelo de novios Con Nighties Y hoy estamos en Fortnite Que hace un rato hemos grabado Fortnite Se me ha dado la flapa chicos En Overwatch y antes de grabar nuestro típico duelo Voy a ver unas cajitas Y voy a ver primero las novedades que tenemos aquí Mira, tenemos el skin De Brigitte, vale Tenemos aquí uno de Moira Uno de Ahí me saldrá de sombra Que mola un montón ahí con lo de México Y luego ya empezamos con los buenos, vale Este está bien Este es la leche, el de Diva mola un montonazo Luego tenemos El de Fensa Heart Que la verdad es que Han hecho muchos skins parecidos, lo vais a ver ahora Porque por ejemplo, mira, tenemos este vale En plan ruby, vale, de Reinhardt Luego tenemos el de la cross De Rothhog Que también es muy similar, con otros colores Evidentemente El de Receptor De Béisbol De Winston Que también es muy similar Con todos los protectores y demás Y este me parece súper gracioso, tío El de Ceñata con las bolas de De Béisbol es brutal Eso para que todos hagan un equipo Y se pongan toda la equipación, hombre Ya, claro Para que van todos en equipo, ¿no? Claro A Mei le han puesto ahí para jugar a ping pong con nevado Que eres un poquito malo, ¿eh? ¡Ay! Que mona dice No pasa nada Y luego por lo típico Las poses con las medallas Que bueno No son nada de otro mundo Las frases que me dan bastante igual Los grafitis A ver Ahí está, mona Vale Unos cuantos grafitis ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos jugando a los bolos! ¡Ja, ja, ja! Tienes que ver las jugadas destacadas Ya, a eso voy Voy a ver las jugadas destacadas de Moira A ver ¡Ja, jugando al tenis con la pelotita! Vale, ¿y esta de portera? De Orisa A ver si me carga ¡Se las juegan todas! A ver, no me sale Vale, ya, ok ¡Ja, ja, ja! ¡A tomar por saco! Por lo demás El evento de verano Un poco caca Porque lo que han cogido Es coger y repetir El... El Lucio Ball Que es como Sácate un modo nuevo, tío Otro Lucio Ball Pero con otro mapa Como que no lo veo Que el mapa es el que está de fondo ¿Vale? Es como en rollo coreano O algo así Bueno, voy a abrir Cinco o seis cajitas Y nos vamos a nuestro duelo ¿Te parece? Me parece Dame suerte, anda ¡Mucha suerte! ¡Empezamos con dorada! Mira, la de defensa heart Pues ahora ya tenemos una No está mal, no está mal Venga Si me sale la de diva Lo flipo Ya empezamos con las azules Te va a tocar la de diva ¡Ay, qué mona esta de sombra! Se lo voy a poner Mola mil Le quito esta ¡Qué mona! Venga, va A abrir cajita Otra dorada Pues otra dorada Tú lo has dicho Y es Bueno Tracer Vale No es que sea Ni de lejos Mi favorita de Tracer Azul Ahora toca dorada otra vez ¿No? Porque antes La de la que se le cara Nada en toda la cara Se la voy a equipar No sé si decirte la siguiente dorada Pues a ver, a ver, a ver Estoy dando toda mi suerte No, morada Ha salido morada Oh, lo siento Me he quedado sin morada Venga, al final voy a abrilas todas Porque me engancho con esto Y ya está Venga Chacachachán Moradita Es que me está haciendo buena Así que no quiero pararlo La última diva Oh, mira Me va a salir la tricolor de Widow Que es súper chula Bien Venga, a ver, a ver, a ver Chachachán Te va a salir diva Azules Venga, dime que me va a salir Diva Vale, pues abro la caja Algo de diva Ahora que lo has dicho No, algo de diva no Me tiene que salir la buena Algo de diva no me vale Algo de diva Me has dicho algo de diva Y me han salido mojones Chachachán ¿Cuántas se quedan? Ahora te lo digo Chachán Está abriendo así Tata, tata, tata Creo que me queda una ¡Una caja! Venga Va a salir la skin de diva 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 No, porque son todas azules Cua, 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 cua Oye, hay bastante con que ha acertado Dos doradas y dos moradas Bueno, si veo que se acaba el evento Y no me quede Y no, ya no me sale Pues gastaré las moneditas Que al final no las gasto nunca, loco Siempre, bueno Es que el año que viene va a estar a mil Es que somos caras Bueno, pero las monedas se consiguen jugando No pasa nada Bueno, nos vamos a echar unos duelos De uno contra uno, va Venga Venga, vamos Chan, 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 chan ¡Oh! ¡Oh! Esta la ganas tú, seguro Sí Empezamos ya, chicos Ya empezamos Esta la ganas tú, seguro Ya empezamos, chicos Mira, si te mato con eso, flipo No, no está ahí, no está ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Eso digo yo Eso digo yo ¿Dónde te escondes? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Hay dos flechitas Y si tienes que meter la primera en la cabeza Ya flipo, ¿sabes? ¡Madre mía! ¿Ves lo que os digo, chicos? ¿Ves lo que os digo? Siempre que digo Vas a ganar tú, gano yo Sí, siempre Pues vas a ganar tú De veras, vas a ganar tú Como si lo viera Bueno, bueno, bueno ¡Maldito árbol! ¡No! ¡Me has dejado a 15 de vida, eh! ¡A 15, chaval! ¡Ah, qué rabia! ¡Uf! ¡Qué justito estaba eso! ¡Hala! ¿Dos piratas? ¿Dos piratas? Podría salir por lo menos uno de un lado, ¿no? Y otro del otro ¿Cuándo pondrán...? ¿Qué? ¿Skins aleatorias? Ah, pues no sé Pregúntales Dile que hablen con los del... Con los del Fortnite Que ellos sí que lo tienen ¡Uh! Pilla, pilla, pilla ¡Uf! No, no, no Casi me como ahí un cepo o algo Cagón la leche, no Si me va a matar ¿Dónde estás? No te lo diré nunca No, me ha visto ¡No, me ha visto! Me ha visto, me ha visto ¡No! ¡Dios! He salido por la puerta Y la vez tenía un plof en la boca, ¿sabes? Con Yanra siempre me gana Soy muy malo con Yanra No sé si saldrá por arriba o por abajo ¡Oh! Tu fara mola a mí, ¿eh? Mi fara es más mona que la tuya ¡Oh! Bueno, ya se está viniendo arriba Cuidado ¿Dónde te escondes, farita? No, o sea que no estabas volando, ¿eh? Cago la leche Mira que estoy intentando Hacer como que me voy para el otro lado Y tú sigues dando por saco por el mismo, ¿eh? Entró la boca ¡No! ¡Dos veces! Entró la boca dos veces ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Hoy estoy... Hoy no es como el otro día, ¿eh? No, hoy no Hoy estoy yo fino ¡Oh! ¿Has jugado esta semana a Overwatch? ¡Eh, juro! ¿Por qué yo no? ¿O sea que...? Creo que... Esta semana diría que no Pero la anterior sí que jugué ¿Sí? ¡Uy! ¡Uh! ¡No ha salido! ¡Tas con el árbol ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uh! Vale, 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 vale ¡Se puede ser eterno! ¡Madre mía! Va a serlo, va a serlo, te lo digo yo ¡Ay, no me ha salido! ¡El truqui! ¡No, no, no, no! ¡Me quedas sin balas! ¡O toma! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes qué pasa? Que hay un truqui muy guay con... Con rojo que es enganchar y giras hacia donde está el boquete Entonces le tiras para allí ¡Oye, esas cosas no las sé! ¡Qué guarrete! Pero tú eres más mona que yo, yo bien pijama, tía Oye, las últimas veces con May me estabas reventando tú, ¿eh? Perdona, nunca he ganado con May Pero, joder, me he pegado unos tiritos que, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Chan, chan No estamos dando vueltas el uno al otro No tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer ¡No, no! ¡Uy! ¡Madre mía, que me congelabas! ¡Hala, a volar! Lo dicho, ¿ves? ¿Me lo llevan crack? ¡Mira, manda la medallita de oro! ¡Sí, ya, claro! ¡Por guarrete! ¿Eh, qué dices? ¡Por guarrete! ¿Cómo que es por guarrete? ¡Mira, mira, mira, guarrete! Pues te ha ganado perfectamente Todo bien hecho, mira Sí, sí, todo bien hecho, mira Va a ser la ulti ¡Trac, trac, 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 trac ¿Por qué tiene que empujar tanto? Porque ha saltado Entonces te manda a cuenca, ¿sabes? Ah, pero la culpa no es mía ¡Uy! Me he hecho intocable conjanza, madre mía ¿Quiere hecho otra? ¡Hombre! ¡Hombre, quiero pillar más! ¡Ja, ja, ja! ¡Vicilón! ¡Vicilón! Esta partida ahí como que te quedó, ¿eh? Sí, sí ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pintas! Ojalá, es verdad que tú tienes la skin Molongui, tío Tendría que quitarse personajes Hay personajes como esto ¿Sabes, chicos, por qué ha dicho eso, no? Porque dice, bueno, si gano yo otra vez No, ya, ya se queda así Ay, me he equivocado Pero tus intenciones ¿Sí o qué? Nada, y así nos quedaremos toda la vida Haciendo escuditos como sus normales Hasta que uno tiene la cabeza Le haga daño al otro Y así eternamente ¿Te has salido de tu barrera? Ya lo sé A la cabeza, bonita ¡Oh! El maldito escudo Justo te ha salido cuando te quedaba nada de vida Cuando le quedaba nada de vida Se ha salido ¿Será posible? ¿Será posible? ¡Otra vez! Hombre, estamos en eco base Aquí tiene que salir un meis Sí o sí Esto es una victoria fácil A la sinfonía Y el juego lo tenés comprado La otra vez me ganaste con mí De pena De pena De pena La que te voy a dar yo a ti Sí que me has escuchado ¡Qué mal voy! ¡Hola! ¡Hola! Estoy aquí atrás Voy a morir Voy a morir Me encanta hacer eso Lo que pasa es que había pared Normalmente cuando hay pared es como ¡Wiu! Sale volando el cuerpo Venga, que esta es la gana tú Que siempre me ganas con Janra Sí, ahora voy y pierdo, verás No creo Este es Symfony No te escondes Esto es como Fortnite Venga Encuéntrame ¿Cómo que en Fortnite Encuéntrame? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo lo haces para que me coma siempre tus malditas bombas? No sé No te voy a comer la trampa ¡Qué puntería, tío! Esto es muy ridículo, ¿eh? No sé dónde estás Va, muévete Symfony ¿Qué te has ido? No ¡Está bien, deja la bomba en el suelo! Esperando que te fueras para allí ¡Oh, no me lo creo, te ganó con Janra ¡Ahí va! ¡Ahí va! Nos vamos a ir al palo del medio a dar vueltas Mira que vas en plan diva Sí, me lo compré Yo seguro que Symfony no se ha comprado ninguno ¡Que te has subido arriba! ¡Es que la bola mola para ponerse ahí arriba! Toma, 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 toma Está muy muerta, ¿eh? Yo lo sé ¡Oh! Voy a morir ¡Oh! Es que me has dado una I Y luego no he hecho el mayúscula Y me he quedado en día ¡Oh! Encima, más para la rotación Claro, cuando pega El que va más rápido es el que gana Y... Ya me he quedado en día Oye, esto de repetir personaje, ¿qué? ¿Eh? Esto de repetir tanto personaje, ¿qué? Mira Soy buena gente, espérate ¿Por dónde andas? Espera, espera, espera No me pegues todavía No te pegues todavía Mira Soy tan buena gente Que te regalo unos bauzis ¿Has visto? Están ricos Ya nos podemos pegar ¿Ya? Sí, sí ¡Ya! Para antes de decir Ya, dices ¿Sabes? Es que... Toma Esto es interminable La cabecita Más momentos Para recargar ¡Ya está! ¡Me he quedado un toque! Podría haberte curado, ¿eh? No, no tenía ¿No tenía? No Ña, ñara, ña, ña Oye, que te voy a hacer un perf Al paso que va, ¿eh? ¿O me has ganado una? No sé si me has ganado una o no Pues... ¿Te he ganado algo? Pues no sé Sí, 4 a 1 Me has ganado una Me has ganado una ¿Cuál? ¡Ah! Digo, digo... Oriza Oriza, sí Cierto Es verdad Que esto ya es distinto ahora Sí, sí, sí Esto ya es distinto Mi teletransportador Está disponible Adelante ¿Esto cómo era con la F? Vale, vale Yo ni me acuerdo Cómo es esto, ¿sabes? Cuidado con esas bolas Que quitan un daño ahora ¡No, no! Ya me da cuenta Quitan un daño Que somos ¡Vamos! ¡Vamooos! No, no, que aquí tienes tus movidas Aquí tienes tus movidas Que lo sé yo Pero están las mías No las había visto Hombre, a ver Que te has pensado Que yo no voy a poner torretas No, cuando he tirado la torreta Ha pasado por ahí Y no ha reaccionado Porque igual no han llegado A poner esa torreta Igual los láser La han roto antes ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ven ahí! Me ha frenado ya ¡Wow! ¡Wow! Y la pena es que te he tenido que disparar Y le ha molado que te va a estar dando vueltas ahí Pero bueno A ver, a ver, a ver Seguir girando ¿Sabes qué hace la gente con jamón? ¿Qué? Y molesta mogollón Se ponen en la carga En los mapas que digan la carga Dando vueltas todo el rato Entonces, va Tú te vas a acercar la carga Para pillar la ¡Yahoo! ¡Yahoo! Es como Pero será de gracia Un maldito bicho ¡Ja, ja, ja! Me lo estoy imaginando Es muy loco, muy loco Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle un like Que es más súper grande Que últimamente nos pedís mucho Que hagamos duelo de Overwatch Bueno, lo tenéis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? ¡Sí! ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Adiós!